vamos a ver no vamos a ver micosis pulmonares micosis pulmonares no para los dos es un tema rojo tanto para enán como para residentado pero es un tema interesante uno podría hablar de varios tipos de micosis pero vamos a hablar de aquello que siempre nos van a preguntar y preguntan en todo el mundo entonces lo primero que tenemos que decir respecto a micosis pulmonares es que en un paciente inmuno competente es una infección crónica es una infección crónica que característicamente tiende a producir granulomas tiende a producir tos con hemoptisis y baje peso tiene esa triada tiene esa característica tos no hemoptisis baje peso eso doctor eso parece la triada del cáncer pulmón es un diagnóstico diferencial pero son granulomas eso ya lo hace diferente y generalmente se asocia a adenopatías suele asociarse adenopatías regionales eso es característico de todos todas las micosis que ingresan a pulmón la mayoría mayor parte de las micosis pulmonares que vamos a ver y otras más tienden a tener además cuadros clínicos a veces en piel en mucosas así que hay que tener eso también en cuenta y en otros órganos pero estamos hablando aquellos que tienden a localizarse sobre todo en el pulmón inmunocompetente entonces hará infecciones crónicas mientras que un inmuno suprimido los inmunos suprimidos hacen infecciones invasivas infecciones invasivas y diseminadas tienden a ser entonces el patrón es diferente tienen que hacer acuérdense cuando el punto cuando una persona se puede defender cavita lo circunda lo consolida generalmente cuando un cuando uno no puede defenderse el infiltrado va a ser generalmente bilateral y diseminado difuso eso cuando uno ve eso uno dice este paciente tiene una inmunosupresión miras la historia corticoterapia o es un paciente con cáncer en quimioterapia o por el cáncer mismo o es un paciente con VIH entonces ahí te vas a dar cuenta y esos son los característicos entonces estas son infecciones invasivas que tienden a producir linfodendopatías diseminadas el pato espleno megalia fiebre y una serie de compromisos más veamos entonces dentro de ellas la más frecuente probablemente en el norte del mundo y yo creo que una de las más frecuentes en nuestro país que tenemos muy mala estadística pero la histoplasmosis no que la gente caetano ha hecho un buen mapeo en algunos estudios ha encontrado no básicamente que hay una prevalencia muy alta desde el amazonas especialmente si a uno le ponen una en una pregunta amazonas tarma no cierto o le ponen por ejemplo este huánuco son zonas típicas de histoplasmosis el histoplasma capsulatum que tiende a necrosar especialmente y formar granulomas necrotizantes en pulmón entonces la histoplasmosis una infección por histoplasma capsulatum que va a afectar principalmente a pulmones principalmente a pulmones tiende a venir fundamentalmente de las deyecciones de aves murciélagos aves que pueden encontrarse específicamente en en cuevas y en casas abandonadas si es en la ciudad y tiende a veces a producir nódulos pulmonares solitarios es un diagnóstico de diferencia uno diría doctor es un nódulo pulmonar solitario ahora hay que tener en cuenta que en el concepto del nódulo pulmonar solitario como dijimos más temprano no puede haber adenopatías asociadas si yo encuentro una adenopatía ya deja de ser nódulo pulmonar solitario pero puedo tenerlo como diagnóstico diferencial entonces voy a tener que epidemiológicamente o sea se presenta sobre todo en selva y seje selva en el campo en nuestro país a diferencia del norte del mundo en eeuu para ponerles un ejemplo donde hay casas abandonadas solares muy abandonados suelen tener ahí murciélagos etcétera y es muy característico en esos países que lo cojan por ejemplo este drogadictos que entran a esas casas abandonadas y se contaminan con las inyecciones de murciélagos y otras aves entonces eso es característico de la listoplasma capsulatum una persona puede que transitoriamente va a una cueva puede aspirar estas esforas y producir una infección aguda entonces cómo hacemos el diagnóstico primero vamos a ver que el diagnóstico es por neta en general es por serología en el país lo hacemos en el dns por serología o en el instituto de medicina tropical orina o sangre y el cultivo es el estándar no en agar saburo pero es mucho esto generalmente es lo que menos se hace pero concepto este es el estándar y la serología es lo que más aboga junto con la clínica tenemos varios cuadros clínicos respecto a lo que es listoplasmosis entonces la hitoplasmosis ya sabemos listoplasma capsulatum ya sabemos la epidemiología ya sabemos de dónde viene aves aves sobre todo murciélagos aves no aves de campo no de corrala recuerden corral no criptococo corral aves de corral criptococo y aves de en ciudad palomas no los pihuichos los canarios legionel este clamidia citasi entonces uno dice entonces si uno va a hablar de aves y compromiso pulmonar hago el paréntesis no se vayan a confundir si te hablan de gente que le ha de comer a las palomas en la pregunta que cría aves en su casa en una casa en zona urbana canario lo que quieras clamidia citasi citacosi neumonía atípica si alguien te habla de neumonía asociada a aves de corral asociado a enopatías típicamente criptococo generalmente inmunosuprimidos criptococo ok neoformans y acá estamos hablando de aves pero otro tipo aves de cuevas de casas de solares abandonados y murciélagos ok entonces ese es el caso de la histoplasmosis entonces la histoplasma en las zonas endémicas como huánuco amazonas tarma zonas endémicas el brae típicamente el histoplasma se comporta como si fuera una tuberculosis hace primo infección en quién será en los niños habrá primo infección en los niños entonces la histoplasmosis aguda es un cuadro que se suele ver auto limitado en niños como una primo infección es más a histoplasma siempre es diagnóstico diferencial con tuberculosis y sarcoidosis en otras partes del mundo ok entonces ahí tienes la primo infección característica pero puede también ser la una histoplasmosis aguda una neumonía del viajero también puede ser una neumonía del viajero ok entonces ese es el cuadro de histoplasmosis aguda el cuadro más característico es la histoplasmosis crónica y para que se haga crónica el paciente tiene que ser inmunocompetente entonces un paciente inmunocompetente hará una histoplasmosis crónica esta histoplasmosis crónica típicamente es granulomatosa y cavitaria crónica es una enfermedad que tiende a ser progresiva lentamente y que produce necrosis y fibrosis es muy similar a la tuberculosis y el otro diagnóstico diferencial siempre alguna vez lo han preguntado en otras partes del mundo no acá con sarcoidosis ok y muchas veces se asocia a secuelas a veces el paciente tiene secuelas tuberculosis y sobre ellas genera una infección por histoplasma entonces es más frecuente en adultos mayores no y es una infección típicamente crónica generalmente apicaliliar tiende a producir nódulos ciliares y no y granulomas cavitados apicales también puede generar úlceras orales y adenopatías regionales entonces esa es la histoplasmosis crónica donde la clínica clásica va a ser todos con espectoración crónica hemoptisis y baja de peso y en la clínica que encontraremos cavitaciones entonces encontraremos signos de cavitaciones granulomas como ven acá en la imagen entonces habrá soplos tubarios habrá signos de condensación este la histoplasmosis crónica y tenemos una histoplasmosis progresiva diseminada denominada así que es la histoplasmosis que se puede ver en inmunos suprimidos entonces ustedes dirán doctor en inmunos suprimidos cualquiera no como estas son zonas generalmente de baja densidad urbana suele verse sobre todo en aquellos inmunos suprimidos que puede haber en esa zona que son los VIH hasta ahora este cuadro clínico ha sido descrito básicamente en pacientes VIH entonces ahí me dicen que un VIH en huánuco está haciendo una infección diseminada pulmonar hepato hepatoesplénica incluso abdominal entonces comenzó a pensar en histoplasmosis entonces histoplasmosis se suele asociar a VIH cuando es diseminada y progresiva progresiva diseminada tiene muy mal pronóstico alta mortalidad suele comprometer además de pulmón la diseminada abdomen linfadenopatías abdominales diarrea no generando un cuadro más parecido a una tuberculosis sistémica ok muy invasivo no muy invasivo e incluso genera pancitopenia linfadenopatía invade la médula ósea y puede ser incluso fatal entonces tienen ustedes tres cuadros aguda que alguna vez lo han preguntado en alrededor de una neumonía de alguien que estuvo de viaje pasando por la selva y hace un cuadro neumónico prima posibilidad histoplasma crónico en pacientes tuberculosos especialmente que viven en el campo o gente del campo que puede puede sobre 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 lesiones secuelares puede generar este tipo de problemas pero acuérdense que es crónico es cavitario apical con adenopatías iliares y progresivo diseminado en VIH entonces estos son los tres grandes cuadros el tratamiento de la histoplasmosis pasa fundamentalmente en los cuadros leves se autolimita no necesita tratamiento entonces el tratamiento va a ser auto se auto limita en los cuadros leves incluso moderados entonces en los cuadros agudos cuando son sintomáticos como como puede ser una neumonía el viajero no y en los cuadros crónicos el tratamiento va a ser y traconasol y traconasol ojo el y traconasol no en el caso de los crónicos suele darse alrededor de un año es un tratamiento prolongado entonces entonces en los sintomáticos agudos y en los crónicos el tratamiento va fundamentalmente por el uso extintomáticos y traconasol ok mientras que en los casos severos porque puede haber casos severos pulmonares dice no puede haber casos severos pulmonares o los casos diseminados invasivos será anfotericina claro la anfotericina recomendada es la liposomal que dicho ese paso está aprobado en nuestro INS pero no lo compra nadie o sea van a encontrar más de oxilato aunque a veces aparece pero tienen que saber que es anfotericina básicamente el tratamiento de elección entonces eso es histoplasmosis una una un cuadro que se suele ver sobre todo en los pacientes que vienen de ceja y selva y selva y zonas acuérdense siempre tarma guánuco amazonas veamos ahora la aspergilosis el aspergilus son como son como como 200 cepas diferentes de aspergilus 190 dicen por ahí no cepas de aspergilus la mayoría de ellas no son no son este patógenas pero va a suceder que el aspergilus puede generar infecciones sobre todo en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas sobre todo en aquellos que tienen esa es otra característica de los hongos ya han visto que histoplasma también tiende a producir infecciones crónicas en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas secuelas o fibrosis sobre todo en enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene cierta predilección por los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en las pergilus entonces el primer pero sin embargo la infección crónica por aspergilus que es en inmunocompetentes es sobre todo localizado en cavernas entonces la lesión crónica clásica que también puede localizarse en varios puntos en diferentes cavernas va a depender de lo que encuentre en las pergilus y puede sobrecrecer sobre todo en cavidades preformadas secuelas cavitarias tuberculosas ¿no cierto? secuelas tuberculosas y entonces en una secuela tuberculosa en una cavidad crece entonces como si fuera con su pedículo incluso si lo pudiéramos ver perdón entonces una bola que es un un misetoma entonces crece un misetoma incluso con su pedículo y como este va creciendo se va pegando se va pegando siempre que se pega a una de las paredes y deja el clásico signo de la media luna signo de la media luna que esto se ve en la radiografía el signo de la media luna que se suele ver en la radiografía y entonces de esa manera uno puede ver generarse un aspergilus que hace un misetoma esto se llama aspergiloma eso es lo más clásico de las aspergilosis crónicas entonces es un misetoma en la cavidad pulmonar y ese característicamente lo ven ahí está miren ustedes tremenda bola de hongo y ha dejado este halo pero este es justamente el signo de la media el signo de la media luna entonces ahí lo tienen ahí lo tienen entonces esto de acá suele generar tos y hemoptisis incluso baja de peso o sea hace esa triada clásica que podemos ver también el cáncer pero acá digan pueden ustedes pensar que una lesión así tan grande puede ser una neoplasia podríamos pensar de células gigantes acuérdense que las células gigantes son las masas grandes a veces únicas y periféricas células gigantes ok pero por qué pensarían que eso no es un cáncer por la imagen de media luna el aire eso es típico del histoplasma entonces el paciente debe tener antecedentes de haber tenido tuberculosis y tuvo una cavidad y esa cavitación se acaba de llenar miren que esto puede ser concomitante a veces con pólipos entre comillas nasales que no son otra cosa que misetomas o sea aspergilomas también en senos paranasales esto puede ser concomitante recuerden eso puede surgir y eso suele a veces generar cuadros alérgicos intensos entonces el tratamiento es netamente quirúrgico no funciona darle antimicótico acá no va a concentrar jamás no hay conexión no hay manera que llegue que concentre en una cavidad el antimicótico perdón y entonces bueno es un antibiótico el antimicótico los antibióticos pueden ser antimicrobialos antifúngicos antivirales entonces el macro es un antibiótico en realidad son antimicóticos entonces acá el tratamiento es netamente quirúrgico ojo que cuando tienes múltiples lesiones puedes tener múltiples lesiones y el aspergillus no aparece de esta forma eso ya son infecciones crónicas más raras la que tienes que aprender es el aspergilloma ok tratamiento quirúrgico solamente cuando está contraindicado hay contraindicación total para operar y eso ha sido pregunta fuera del país entonces ¿cuál es? ¿qué opción terapéutica tengo un paciente con un aspergilloma con contraindicación absoluta quirúrgica? la instilación de anfotericín intracavitario es una rareza pero puede darse siempre hay que saberlo mientras que la aspergillosis invasiva es quizás el cuadro que más se va a preguntar se ha preguntado hasta ahora de micosis increíblemente pero es así ¿por qué? porque muchos van a convivir con esto los neumólogos que tienen sus pacientes con EPOC y EPIT sobre todo EPOC y que abusan de los corticoides los hematólogos y oncólogos donde muchos pacientes inmunosuprimidos especialmente con cánceres hematológicos y grandes quimios las quimios más más intensas son las que van hacia los cánceres hematológicos son los más bravos los trasplantes médula ósea las corticoterapias con antibióticos prolongados todo ese grupo de pacientes que estoy narrando son los que tienen riesgo de hacer aspergillosis invasiva entonces el aspergillus puede bloquear ahora antes que me olvide en el aspergilloma obviamente el diagnóstico se hace por imágenes y por serología y cuando son múltiples incluso por biopsia ok pero en el caso de la aspergillosis invasiva vamos a ver que hay una prueba adicional vamos entonces aspergillosis invasiva la aspergillosis invasiva fundamentalmente está alrededor de inmunocomprometidos pacientes que tienen malignidades hematológicas cánceres hematológicos que son diferentes a las neoplasias sólidas son mucho más mayor inmunosupresión las enfermedades pulmonares crónicas sobre todo el EPOC ok y sobre todo aquellos en general que tienen enfermedades pulmonares y que abusan de antibióticos tienen más de un mes generalmente más de 30 días de antibióticos prolongados y o corticoterapia el abuso de la corticoterapia en pacientes con enfermedades pulmonares suele generar esta invasión ¿no? esta invasión por aspergillus el más frecuente de todos el fumigatus ¿no? a veces simplemente aspergillus SP pero el más frecuente de todos el fumigatus entonces la aspergillosis invasiva tiene esta característica entonces uno va a ver generalmente imágenes nodulares ¿no? infiltrativos bilaterales sobre un pulmón que ya está ¿no? ya está enfermo en la mayor parte de los casos imágenes bilaterales intersticio nodulares tiende a ser nodulares hacia el lado central ¿ok? eso es lo característico nodulares hacia el centro sobre todo centro y base nodulares y el diagnóstico va a pasar fundamentalmente por el dosaje de galactomanano el galactomanano que es un componente de la pared del aspergillus y que se puede dosar y se dosa en la mayoría de las instituciones que ven estos pacientes y su positividad es tiene valor predictivo positivo muy alto entonces es definitivamente se puede encontrar el aspergillus en el esputo pero recuerden que puede ser un contaminante también entonces por eso es que es importante este dosaje de galactomanano entonces la aspergillosis invasiva no es raro verla especialmente en los hospitales que manejan pacientes muy comprometidos con enfermedades pulmonares muy avanzadas sobre todo EPOC que utilizan antibióticos prolongados y corticoterapia y en pacientes hematológicos con malignidades hematológicas trasplantados de médula ósea sobre todo tienen esta posibilidad y de ahí tenemos otro grupo más pequeño que es la aspergillosis broncopulmonar alérgica ya este ya no es una infección propiamente dicha sino es una reacción de hipersensibilidad esta es una reacción de hipersensibilidad vamos a ponerlo en otro color tipo 1 esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 como así así es entonces el aspergillus coloniza el pulmón generalmente de dos tipos de pacientes sobre todo el asmático severo un asmático severo o un paciente con fibrosis quística más raro y entonces la aspergillosis broncopulmonar alérgica tiene básicamente esos dos tipos de pacientes se genera en pacientes con asma severo sobre todo refractario y en pacientes con fibrosis quística que es mucho más raro entonces esta hipersensibilidad tipo 1 al aspergillus fumigatus sobre todo entonces uno va a poder definir que eso es encontrar aspergillus en el esputo de estos pacientes y los pacientes hacen crisis de broncoespasmo severo asociado a reacción de hipersensibilidad broncoespasmo más intenso IgE elevado tienen IgE elevado y una severa eosinofilia una eosinofilia tanto sérica como tisular o sea es una de las más intensas eosinofilia que uno puede ver muchas veces por encima de los 1500 eosinófilos periféricos eosinofilia IgE elevado infiltrados muchas veces pulmonares transitorios que es típicamente por eosinófilos y una característica son las bronquiectasias llamadas así mediales entonces vamos a tener un paciente sobre todo asmático refractario severo IgE elevado eosinofilia tisular y periférica muy incrementada infiltrados transitorios y especialmente aquellos que ya tienen son acrónicos bronquiectasias mediales entonces ese es el ATVA arpegilosis broncopulmonar alérgica entonces vamos a ver ahora repasando esto cuál es el tratamiento de cada uno de ellos ya habíamos dicho que este es quirúrgico la aspergilosis invasiva galactomanano positivo la aspergilosis invasiva generalmente el tratamiento va o con anfotericin sobre todo liposomal o caspofungina o incluso boriconazol entonces esas son las alternativas hoy en día lo que más se utiliza es caspofungina y boriconazol ok entonces son pacientes que tienden a tienden a ser infecciones respiratorias muy severas con severa insuficiencia respiratoria en el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica el ATVA el tratamiento fundamentalmente es corticoterapia recuerden que es una corticoterapia sistémica muy prolongada tratando de revertir este cuadro de hipersensibilidad tipo 1 después del cual se utiliza hidraconazol ok o posaconazol pero después de haber controlado el cuadro de hipersensibilidad tipo 1 veamos ahora un cuadro más de micosis importante que empezó como una enfermedad parasitaria cuando esto empezó el neumocistis carini como se llamaba en esa época era era un parásito y fue reclasificado a hongo neumocistis girobesi entonces tenemos la neumonía por neumocistis girobesi que tantos años se conoció como PCP que hoy en día se sigue titulando PCP neumonía por neumocistis girobesi entonces la neumonía por neumocistis el neumocistis girobesi es un comensal que no solamente puede producir ahí si no produce infecciones crónicas solamente va a producir infección en inmunosuprimidos acá si es netamente inmunosuprimidos entonces la neumonía por neumocistis girobesi empezó con VIH tal cual lo vemos en la invasiva distoplasma pero hoy en día además de eso ataca pacientes que hacen corticoterapia crónica y trasplantados de médula ósea entonces vamos a ver un infiltrado bilateral intenso como ven acá en la imagen de estos pacientes en VIH en cortico dependientes de dosis altas y en receptores de trasplante fundamentalmente son los grupos afectados por la posibilidad de una neumonía disneyizante con bastante insuficiencia respiratoria muy hipoxémica y con infiltrados intersticiales bilaterales clásicos es el PCP la neumonía por neumocistis girobesi lo más común como decíamos es la disnea la tos no productiva porque este es intersticial neto y la fiebre el tratamiento va fundamentalmente con cotrimoxasol el cotrimoxasol intravenoso también hay el tratamiento preventivo con cotrimoxasol aquí le daremos tratamiento preventivo al que tiene VIH con un CD4 menor de 200 incluso algunos le dan tratamiento preventivo a los pacientes que entran en trasplante especialmente en médula ósea por el alto riesgo y por la alta incidencia que puede tener esta infección en estos pacientes entonces cotrimoxasol intravenoso y por qué más corticoide doctor porque cuando se da el cotrimoxasol endovenoso en dosis alta la intensa mortandad de estos hongos genera un proceso inflamatorio local con un edema uvo pulmonar muy semejante al diste respiratorio y esto puede causar la muerte del paciente entonces uno tiene que utilizar corticoides en ese momento para poder disminuir ese cuadro inflamatorio entonces esto definitivamente la alternativa a cotrimoxasol siempre recuerden es clindamicina más primaquina alguna pregunta puede surgir ahí clindamicina más primaquina pero el tratamiento de elección y por suerte ahí en el país el cotrimoxasol endovenoso y preventivo es igual el cotrimoxasol oral el tratamiento del tratamiento